Mira, son 10 actores políticos en cuanto al ayuntamiento, 10 partidos políticos pero 9 candidaturas. 9 porque hay una coalición Morena-PT. O sea, son 10 partidos políticos pero 9 candidaturas. Creo que civilizadamente iniciaron las campañas y eso me da muchísimo gusto. Pienso que van a incrementar, obviamente, su llamado a la ciudadanía para que votan por ellos, argumentando tener la mejor plataforma política y por el bienestar de la ciudad. Y me parece que iniciaron muy bien, con ánimo, con todo. Aquí también ya llegaron las constancias de registro de los que lo hicieron de manera supletoria en la capital del estado y ya van a empezar a pasar por ellos. Y te digo todo de manera oficial. Bien, esperemos que así siga.